La lógica de Jesús es aplastante. Un árbol dañado, enfermo, raquítico, es imposible que dé frutos buenos. Y un árbol sano, por fuerza, tiene que dar frutos sanos, frutos buenos. Pero el Señor nos dice, cuidado, que hay gente que usa el arte del disfraz y se presenta con piel de oveja cuando en realidad son lobos rapaces que solo quieren despojarnos de la gracia de Dios. Así se presenta hoy el mundo ante nosotros, como lobos rapaces, aunque su presentación es siempre ofreciendo la felicidad. No nos dejemos engañar, esos lobos disfrazados al final mostrarán su fruto, un fruto enfermo y malo que no da alegría ni esperanza. Por eso tenemos que usar el arte del discernimiento que tanto distingue al cristiano. Uno que vive de la fe y del amor de Dios tiene que tener ese olfato para reconocer lo que viene de Dios y lo que no, lo que le ayuda en el camino del seguimiento y lo que le aleja de él. Solo así podremos dar frutos de santidad y de vida eterna.